¡Woo! 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 Porque ya sabes que me besa tus sueños Y levantarme con la triste verdad Que soy el motivo que me apoyes yo Me convertiré en sueño a la realidad Y que te secas Mis manos bien Yo creo que Yo creo que Quiero agradarme Y entregarme Mi corazón Y hacerte mía Y sólo mía Y hacerte mía Y sólo mía Y hacerte mía Y sólo mía Y hacerte mía Y sólido mía Y hacerte mía La Sede de Minga, mi sola meña La Sede de Minga, mi sola meña La Sede de Minga, mi sola meña ¡Gracias!